Hola buenas, el vídeo de hoy es un vídeo que llevo mucho tiempo evitando grabar, pero ya empieza a ser inevitable. Entonces, voy a empezar pidiendo perdón por muchas cosas. La primera, sí, voy en zapatillas de casa. Y no cualquier tipo de zapatillas, sino estas, que parecen de abuelo. Y luego, por eso de ahí. Lo sé, el desorden es espectacular, pero es que eso de ahí es una batería digital. Eso de ahí es un piano digital. Y eso de ahí son 7000 cosas que tengo pendientes para vídeos. Pero es que para el vídeo de esto voy a necesitar moverme por la habitación y podría haberla recogido un poquito. Así que me vais a tener que disculpar. El vídeo de hoy va sobre esto de aquí. No sé cuántos de vosotros lo habéis visto, porque ese vídeo no consiguió muchas visitas, la verdad. Pero es un medidor láser de distancias que me enviaron hace un tiempo y me pareció chulísimo. Hice un vídeo sobre él. Pues Essentway, ya en su momento no sabía pronunciarlo, y ahora menos todavía, han decidido enviarme toda esa caja. También os digo que es la caja más grande que me han enviado en la vida. Tiene un montón de paquetes por separado. Estos pequeñitos no sé si van vacíos o qué son. ¿Qué es esto? Es una caja de envío, solo que montada al revés. Igual lo han hecho para ocupar espacio y que la caja vaya bien cerrada. Hombre, desde luego es buena idea. Pero qué cosa más rara, no lo había visto nunca. Mirad, son todos así. Bueno, los voy a dejar de lado. En las esquinas, trocitos de plástico fabricados expresamente. ¡Qué nivel de packaging! Bueno, y ahora voy a volver al trípode para que os enteréis de algo. Pues a la izquierda de esta caja tengo una historia que no es para el vídeo de hoy, sino para otro que yo que sé, ya lo publicaré más adelante. Y es un detector de metales. El típico que detecta qué metales hay debajo del suelo y demás. Pero es que esta compañía, tanto Smart Sensor como Sendway, se dedican también a hacer cosas de estas raras. Que así a priori no son muy interesantes para nadie. Pero yo siempre opino que es tecnología chulísima. Y que a todos los que nos gusta la tecnología, nos gusta aprender sobre ese tipo de cosas. Y bueno, supongo que al final serán más paquetitos dados la vuelta. Pues sí. De hecho los de antes, vamos a lanzar un par de triples. Y que vuelvan por donde han venido. Pues toda esta tecnología son herramientas láser para medir distancias. De todo tipo. Las hay que valen 10 euros, que valen 20 y que valen 150. Es que esto es espectacular, ¿eh? Yo no sé si soy el único tío en YouTube al que le interesan este tipo de movidas, pero es que me encantan estas historias. Pues antes de entrar a verlos en detalle, os hago un resumen de lo que tenemos delante. Bueno, aquí hay como dos tipos de productos. Por la izquierda, los de medir distancias. Y en la derecha, los láseres o niveladores. Y entonces, como me va a quedar muy largo el vídeo si no, tiene toda la pinta que lo voy a separar en dos partes y que esta es la primera. Vamos a empezar por las medidores de distancia con láser. Y luego en la segunda mitad miraremos esto. Pero antes de nada, este producto de aquí a la derecha, es el más caro de todos los que tengo delante. Lo venden en Aliexpress por entre 80 y 130 euros. Es un nivelador láser en 3D con 12 líneas verticales y horizontales. Lo vais a ver porque es un espectáculo cómo funciona esto. A ver, os iré diciendo los precios de todo y esas cosas. Y luego os dejo por debajo enlaces a Aliexpress. Porque esta tienda donde vende es en Aliexpress. Pero antes de nada, quiero aprovechar porque por primera vez en este canal, este vídeo está patrocinado por alguien. A mí me han escrito ya un montón de empresas sugiriendo patrocinios, sugiriendo Oye tío, si anuncias no sé qué, te pagamos no sé qué. Yo normalmente digo que no, porque me parece muy sucio hacer eso. Colar ahí publicidad cuando vosotros estáis viendo el vídeo por otro motivo. Pero en este caso, como el vídeo es sobre productos de Aliexpress y es un servicio que yo utilizo, este vídeo está patrocinado por Letyshops. Letyshops es un servicio de cashback. Y si esperáis 30 segundos, os explico qué es y cómo funciona. Y ya está, empezamos a mirar los medidores láser, que están bastante guays. Pues el cashback es un servicio muy cómodo, que sencillamente te devuelve un X% de cada compra que haces. Aquí entonces he buscado este producto y me sale una alerta de Letyshops por ahí arriba, que dice, ojo, si lo compras con nosotros tienes un cashback de hasta el 6,5%. Le doy a activar cashback, me recarga la página con sus propios enlaces y vuelvo a lo mismo. Solo que en este caso, ya lo tengo activado, como en Aliexpress Letyshops tiene hasta un 6,5%, pues eso es lo que me van a devolver. Y no solo eso, sino que me saldrá aquí arriba siempre, que es bastante útil para compras en Aliexpress. Si hago zoom en el cartelito que me pone Letyshops, dice que un 94% de satisfacción con el vendedor. O sea que a la gente le cae bien. Y luego esto otro, porque en webs como esta, en la que los precios cambian mucho cada día, es interesante ver si hoy está más caro que ayer o en los últimos 30 días. Entonces me están avisando aquí que ha habido una subida de precios de 50 céntimos. Bueno, 50 céntimos se puede asumir. Pero imaginaos que os hubiera dicho que de repente, durante esta semana los precios son 12 euros más y normalmente es bastante menos. Pues os esperáis dos semanas y ya volverán a bajar. Y mira, aquí arriba tengo una pestaña con todas las tiendas en las que funciona. Aliexpress, Booking... A ver, de las que yo use más a menudo, el Corte Inglés, Fnac... Yo que sé, Just Eat y Dreams, Skyscanner... Que hay un montón. Tienes Walling, tienes Airbnb... Si queréis echarle un ojo a eso de Letyshops, lo tenéis enlazado en la descripción. Y bueno, si estáis viendo este vídeo, supongo que Aliexpress es algo que os llama la atención. Y toda esta historia os será bastante útil. Voy a dejar todo esto de lado y nos centramos en la parte de la izquierda. Estos medidores... ¡Adiós, que se me cae la cámara! Estos medidores láser de distancia funcionan igual que funcionaba esto en su momento. Este primer producto de la derecha no tiene nada que ver con los dos anteriores, ni con este de aquí atrás. Es un telescopio o monóculo que funciona con láser. Y este no necesita pilas, se carga con USB, igual que, yo que sé, una cámara de fotos. Y está diseñado para gente que caza, que juega al gol. Pues mirad, ahí en esa ventana tengo el mundo exterior. Esto tiene una pantalla. Se ve un poco mal, pero se llega a ver. Que cuando le doy al botón de encendido, me añade todas esas cosillas que... Iba a decir que veis, pero la verdad es que no las veis. En una pantalla que tengo por aquí dentro, como las de los displays de los coches, es que cuando vas conduciendo te marcan la velocidad delante. Pues aquí me marca lo mismo. Yo apunto hacia allá y por aquí lanza un láser que rebota y aquí lo recibe. Para eso tiene estas dos entradas y salidas. Entonces, en el modo primero, cuando yo le doy al botón, me mide la distancia hasta lo primero con lo que rebote el láser. Y por eso, si estoy, yo que sé, jugando al golf o acercándome a una montaña o cazando por ahí, puedo ver a qué distancia estoy de lo que sea con una precisión de 3 a 1000 metros. Además, como esto tiene un sensor de inclinación, me dice con qué ángulo de inclinación lo estoy mirando. Y luego tiene un par de funciones que luego os explicaré, porque también la tienen estos de aquí y en estos es más fácil de entender. Pero utilizando trigonometría me ayuda a calcular distancias y alturas de cosas. O sea, yo mido la distancia, pues por ejemplo, desde esto que tengo aquí hasta la base. Y luego, inclinando esto, mido la altura desde aquí hasta la parte alta. Y con eso, con trigonometría, es un triángulo rectángulo. Así que él solo me calcula la altura. Eso os lo explicaré un poco mejor cuando probemos estos de aquí. Pero este otro también lo hace. Y después tiene otro modo que me mide la velocidad a la que se está moviendo el objeto al que estoy apuntando. También con cálculos de distancias láser. Pues esto vale 80 euros y es un instrumento de altísima precisión muy útil para gente que hace ese tipo de deportes. Para golfistas, para gente que caza... Ellos lo recomiendan, por ejemplo, para caza con arco. En fin, a mí me parece espectacular lo bien que funciona. Y os digo, es que me encantan este tipo de productos. Porque supongo que la mayoría de vosotros no el cazáis ni tiráis con arco. Pero que esto exista, esta tecnología, me parece chulísimo. Ser capaces de medir velocidades y distancias con láser es alucinante. Este vale 35 euros en lugar de los 80 que costaba este. Pero tiene una función que no tiene nada que ver. Os va a parecer muy curiosa y seguro que alguno dice, oye, pues esto me vendría fenomenal. Pero a la mayoría simplemente os va a molar. Los saco de aquí. Y lo único que trae en la caja, aparte del propio cacharro, es un destornillador. Esto otro es un metro. Este sí, totalmente tradicional. Voy a apuntar la cámara hacia allá. Hombre, el funcionamiento es muy simple. Tiene este botón y solo te deja meterlo o sacarlo cuando le das al botón. Si le das, entra. Y lo puedes ir sacando cuando está apretado. Vale, pues la distancia desde aquí hasta la pared es de 1 metro 62. Pues muy bien. Me vais a decir, vale, estupendo. Eso también lo hace el metro de mi casa. Ya. Porque este metro, vale, es un metro bastante largo. 5 metros de longitud. Pero claro, ¿qué pasa si quieres medir algo que mide 32 metros? Pues para eso está este tornillo. Abriendo esta compuerta de aquí atrás, caben dos pilas. Cerrándolo con un tornillo, porque como esto es material pensado para llevarlo encima y no preocuparte en nada por él, pues es más o menos hermético, se podría llegar a mojar y esas cosas. Pues la gracia de esto, aquí tienes una pantalla con el clásico plastiquito, es que esa misma distancia a la pared también la puedo medir utilizando el láser. ¿Veis el puntero láser de la pared? Le doy y me dice 1,63 metros. Ya veis la precisión que tienen estos cacharritos, es que es espectacular. Entonces, bueno, si estamos trabajando en cualquier sitio y quiero poder medir distancias normales, utilizaré esto, 1,6. Pero si estoy trabajando de repente y me interesa saber la distancia hasta esa pared del fondo, pues claro, por mucho que estire, el metro hasta ahí no va a llegar. Así que tendré que apuntar con el láser, darle a read y me dirá que estoy a 15,57 metros. No sé si a vosotros os parece una locura esto, pero a mí me parece espectacular. Desde luego, a todos los amigos que he traído a casa y les he enseñado estas tecnologías, se han quedado flipados. Y bueno, si no lo quieres en metros, aquí puedes cambiar de unidades. Para nuestros amigos, los yankees, pues ahí lo tienes en pulgadas y en muchas más historias. Bueno, vale. Pero este medidor láser es un medidor láser simple. O sea, solo mide la distancia con respecto a cosas. Si en lugar de tener un medidor láser tan sencillo como este, cogiera esta misma historia y la metiera en uno de mucha más potencia, tan sencillo como coger el mismo hardware, o sea, el medidor láser, y darle un ordenador más potente. Pues esos son estos dos productos que tengo por aquí. Este es el que probé el otro día, que tiene una precisión de 50 metros. Vale, me han enviado otro idéntico, pero con precisión de 60 metros. La misma idea, pero de un poquito mejor calidad. Y luego tengo este otro. La única diferencia entre este y estos es más caro y se nota, porque este tiene una pantalla en color. Bueno, parte de la diferencia de precio está en que este ya viene con pilas y a este se la tienes que meter tú. Pues menos mal porque solo me quedan dos en la caja. Por cierto, este trae aquí una cosa que este no la traía. Este tampoco, pero el telescopio sí, que es un soporte para trípodes. Como este es material profesional para medir distancias, pues la gente que quiere lograr una precisión de verdad no lo va a medir así apuntando con la mano. Tu primera opción es utilizar esto y clavarlo en el suelo para que sí o sí no se te mueva. Y tu segunda opción es montarlo en un trípode y dejarlo fijo en cualquier sitio. ¿Veis la pantalla digital? El medidor de ángulos funciona sin que yo haga nada. Y luego el de distancias, pues esta vez no voy a apuntar a esa pared, sino a la de atrás. Le doy la vuelta. Por ahí, justo encima de la batería. Pues le doy al medidor y medirá 2,607 metros. Pues tanto este como este tienen un funcionamiento muy parecido. La única diferencia es que este tiene una pantalla LCD digital y es lo mismo, solo que con un ordenador más potente. Supongo que la batería dura menos y por eso hay gente a la que le interesará más el otro. Pero vamos, este mide ángulos y este no. Y esa es la gran diferencia. Como todo esto funciona con trigonometría, yo si quiero calcular, por ejemplo, le pongo en modo de medir alturas. Entonces, para medir la altura que hay desde ese punto de ahí hasta arriba del todo, entonces por pura trigonometría, pues ahí os dibujo el triángulo que tiene que medir. Si conoces la hipotenusa y el ángulo, conoces todo. Así que le doy a medir y me dice que hay 1,25 metros entre el punto al que ha apuntado y el techo. Este, sin embargo, no me va a dejar hacerlo así de simple. Como este rojo no tiene ni idea de cuál es el ángulo, porque no tiene ningún giroscopio digital, me va a decir que me venga por aquí al modo triángulos, que le mida primero la hipotenusa hasta el techo y luego mirad aquí. ¿Veis el triángulo este? Ahora me está pidiendo que por favor mida el lado de abajo, o sea, el otro cateto, y él solo calculará la altura. Y me habla de 1,3 metros de altura. Estoy demasiado cerca de la pared. Pero uno mide 1,25 y el otro mide 1,33. De todos modos, ya os digo que estoy midiendo distancias de 1 metro cuando el rango que tienen estos es de 60 metros. Entonces, 8 centímetros de diferencia en la medida. Es bastante cuando estoy midiendo cosas de 2 metros de altura, pero no es nada cuando estoy midiendo cosas de 30 metros de longitud. Y por todas estas historias os digo que estos bichos me parecen espectaculares. Bueno, si queréis ver el vídeo en detalle en el que pruebo toda la funcionalidad, os explico la trigonometría y toda la historia de cómo son estos bichitos y cómo funcionan. Ahí arriba os lo dejo enlazado y le podéis echar un vistazo. Ahora vamos a cambiar de vídeo y probamos los niveladores láser. Que ese cuesta 80 y pico euros y el otro también 40. Pues muchas gracias por ver esta primera mitad del vídeo. Yo la verdad es que me lo paso siempre genial haciendo este tipo de fricadas. Entendiendo cómo funciona esta tecnología, probándola y demás. Os dejo aquí mismo enlazado el vídeo de esa misma historia. Suscribíos al canal si os está gustando este tipo de cosas. Gracias y ahora mismo nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.